Se llevó a cabo GOLA, el primer festival de fútbol en México, donde los aficionados a este deporte disfrutaron de conferencias, torneos, arte y música. El escritor Javier Velasco habló sobre su participación en este evento y expresó su opinión sobre la selección mexicana. Básicamente me parece algo divertido, me invitaron, me pareció una idea muy chistosa, les advertí, no soy especialista, estoy bien lejos de ser especialista. Soy un villamelón, así lo queremos, va, y pues sí, te diviertes. Yo creo que el nivel del fútbol mexicano sí es más alto, sin saber más, creo que sí, hay un montón de jugadores jugando en Europa, tenemos una selección, creo yo, mucho más ambiciosa. Asimismo, tanto el entrenador de la selección olímpica mexicana, Raúl Gutiérrez, y el jugador mexicano Marco Fabián, estuvieron presentes para platicar con los asistentes. Finalmente, el público pudo disfrutar del partido México contra Chile, así como de la presentación musical de la banda de rock Rey Pila. Con información de Trajano Hernández e imágenes de Erick Gómez, Notimex.